Hola, ¿cómo están amigos de GLUK? Un gusto estar con ustedes. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu semana? Bien, todo bien. Aquí con un poco de ruido, si escuchan, es porque están trabajando en el edificio donde estamos grabando. Si se escuchan martillos, no somos nosotros. Toc, toc, toc. Así, tenemos aquí un martillín. Toc, toc. Oye, Sofía, pues la noticia de esta semana, hay varias, pero sin duda es que el presidente, que parecía que no se iba a enfermar, sí se enfermó de COVID. Pues es que era algo que tenía que pasar, sobre todo cuando lo ves en sus giras, sin cubrebocas, cuando lo ves viajando, cuando sabes que tiene tanto contacto con la población, en donde, bueno, pues sin duda tenía que llegar el coronavirus a Palacio Nacional de esta manera, ¿no? Sobre todo con el presidente de la República. Creo que, pues era inevitable, ¿no? A menos que tuviera ya la vacuna, que todo el mundo se cuestiona, vaya, hay tantas dudas en torno al COVID que padece el presidente, porque hay quien dice, ya se hubiera vacunado, hay quien dice, o ya tiene la vacuna y no está enfermo. Vaya, esto ha detonado aún más la polarización que hay en el país, la enfermedad del presidente. Justo la detona y además, bueno, pues hay muchas, muchas variables. Por un lado, pues el presidente había dicho que él lo protegían, ¿te acuerdas? Los escapularios, por supuesto. Detente. Exactamente, detente. También había dicho el subsecretario López-Gatell que su fuerza era moral y no de contagio, dando a entender que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se iba a enfermar. Pero al final se enferma y, como dices, creo que hay una polarización. Yo sí creo, obviamente, que está enfermo el presidente. Hay una polarización muy fuerte, sobre todo en redes sociales, acerca de su salud y de desearle mal. Y a mí, desde luego que estoy en contra de todo eso, yo creo que el presidente se debe recuperar. El presidente evidentemente ganó las elecciones y tiene que continuar con su mandato y no le deseamos el mal, independientemente de que practicamos, no que estemos de acuerdo en prácticamente nada o muchas cosas de lo que dice el presidente. Pero creo que esa polarización está muy mal. Ahora, lo que no me gusta es que hay como una hipocresía general. Creo que esa polarización, que la tacho y me parece terrible, inadmisible, esa misma polarización la sufrió Peña Nieto como presidente y Calderón como presidente. Mucha gente les deseó el mal, mucha gente les deseó que incluso pasaran a mejor vida y ahora también lo está pasando con López Obrador. Y creo que esa hipocresía de no, es que ustedes, los conservadores, la verdad es que se vivió bidireccionalmente en otro momento. Es que lo que le ha pasado a la 4T es que ellos mismos han sido quienes se han mordido la lengua por tantas cosas que dijeron en el pasado, que hicieron en el pasado y que ahora de alguna manera les está pasando a ellos. O sea, cuando se enfermó el expresidente Peña Nieto, ¿te acuerdas? En un tuit que pues resurgió del pasado, justamente del propio Andrés Manuel López Obrador, en donde no creía que estuviera enfermo en medio también de un mal momento para el presidente en ese momento Peña Nieto. Y que si estaba enfermo, que era buen momento para que renunciara, decía el tuit. Exacto. Entonces, vaya, incluso les ha pasado con las propias redes sociales, ¿no? En donde, bueno, antes eran benditas, ahora son malditas, en donde ahora se cuarta la libertad, antes no. Vaya, hay un sinnúmero de dichos de los propios 4T que ahora les queda muy bien. Y son ellos mismos los que se han encargado de morderse y de remorderse la lengua porque han hecho la polarización cada vez más aguda y ahora que las cosas son distintas y que ahora ellos están en el poder y que ahora a ellos les tocan estas críticas y señalamientos, pues a ellos no les tocan cuando ellos mismos hicieron absolutamente lo mismo con ellos. Ahora, sí, la polarización se ha agudizado, como dices, no hay coincidencias casi ninguna con el presidente de la República, sin embargo, bueno, es el presidente, se desea que esté bien, ¿no? Por el bien de México, no queremos que esto se haga o tome un peor camino de lo que ya tenemos y, bueno, pues sin duda esperamos que se recupere pronto. Ahora Olga Sánchez Cordero es quien está en estas mañaneras que no han sido tan afortunadas, ¿no? Ni para el propio gobierno ni incluso para la propia Olga Sánchez Cordero, pero bueno, pues veamos qué sigue, ¿no? Y solo para comentar, y creo que vale la pena remarcar, que al nivel de cuando el ahora presidente López Obrador dice que no cree la enfermedad de Peña Nieto y que es una salida, me parece que todos los políticos de ese nivel, de ese calibre, han sido completamente bien intencionados con el ahora presidente, ¿no? Vimos de Peña Nieto mismo, de Felipe Calderón, a lo mejor de Vicente Fox no hubo, pero en general creo que la clase política, la verdad, pues digamos que con el librito en la mano, ¿no? Dijo lo que tenía que decir acerca del presidente, no cuando él era oposición y sí vale la pena justamente subrayarlo, porque sí creo que hay una hipocresía. Insistimos, nadie le desea amar al presidente, tachamos cualquier mensaje de odio y de que no se recupere y de qué bueno que está enfermo, pero la verdad es que el odio muchas veces venía desde la oposición y desde ellos mismos. Y solamente para rematar, Héctor, desde el inicio de esta pandemia, incluso cuando apenas estaba en Wuhan, se da a conocer, una de las acciones inmediatas que se tomaron allá en China justo fue el uso de cubrebocas. Incluso había escasez de cubrebocas, hubo países como Tailandia que en lugar de dar programas sociales se dedicó a repartir cubrebocas y a proteger a su ciudadanía. Bueno, en el caso de México fue todo lo contrario, ¿no? Veíamos a un presidente, a un subsecretario encargado de la estrategia nula contra el COVID sin cubrebocas hoy. El presidente, después de que ya está con este padecimiento, bueno, está considerando ya ahora sí la recomendación del uso de cubrebocas, que se me hace una burla cuando ha habido, ¿cuántos ya? Más de 300 mil, de acuerdo a la cifra del Inegi dada a conocer en esta semana, más de 300 mil fallecimientos a causa del COVID. Considerando, más no diciendo que lo va a usar, es una consideración. Así es, el martillo. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Bueno. Oye, Sofí, pues en otro tema, y es algo que tú me habías comentado y creo que es bien interesante, a raíz de una columna que leíste, pues esta enfermedad a los poderosos. Fíjate que leía la columna de Salvador García Soto esta semana y la verdad es que sí, o sea, el COVID llegó a estas esferas de poder, ¿no? Estamos hablando del presidente, un poco lo que decíamos, estamos hablando del empresario más importante, o de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim, y por el otro lado, la iglesia, ¿no? Norberto Rivera. Entonces, bueno, pues justamente al mismo tiempo, ¿no? De manera simultánea, estos tres poderes, la iglesia, los empresarios y el presidente, están con esta enfermedad. O sea, todo mundo sabíamos que nadie podía estar exento de un virus de esta naturaleza. Sin embargo, bueno, pues había quienes se resistían a creer, o creían, ¿no? Que porque era Slim no le podía dar, o creían que porque era Norberto tampoco, y los alcanzó. Y esto, bueno, pues lo que significa, ¿no? Lo que significa y las propias polémicas. Ya hablamos un poco de lo del presidente, y también no tocamos el tema de si debe dar parte médico de su salud un presidente de la república. Por otro lado, vemos al empresario más rico de México, y evidentemente lo más importante del mundo, que se va a nutrición, por ejemplo, ¿no? Que también causó, pues no polémica, pero comentarios acerca de... Y compró vacunas. Compró vacunas y se va a un instituto público, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición. Y por otro lado, todo el drama que también hubo alrededor del tema de Norberto Rivera, de si la arquidiócesis tendría que haber pagado el hospital, porque era un hospital privado, yo por ahí leí que no era uno de los que tenían en sus aseguradoras, digamos, el que quería estar en otro, y que también causa un poco de incredulidad, ¿no? Pensar que el cardenal esté sufriendo para pagar una cuenta, el ex cardenal. Eso es lo que vimos. Todo el mundo dijo, ¿cómo? No podía pagar una cuenta. Y viste que el muerto tampoco era... O sea, creo que ascendía en su momento a 170 mil pesos, que la verdad... A los 500 mil que mucha gente tiene que desembolsar, supuestamente, para poder ingresar a un hospital particular. O sea, la verdad es que hay tantas incongruencias en este sentido, que sí está... ¿Tú creías que no tenía el dinero en el carro? No, por supuesto que no. Y fue una de las tantas discusiones que hubo en las benditas redes sociales. También incluso se hablaba de que ya había fallecido, tuvieron que salir del arzobispado para decir que no, que era mentira, y estaban desmintiendo la supuesta muerte de Norberto Rivera. Vaya, pues estamos... Yo lo decía justo hace una semana en el pico de picos y no hemos visto nada. Y si no, ya las esferas a quienes se creían, no que se creían ellos intocables, porque yo sí creo que Carlos Slim es una persona muy responsable en muchos sentidos, y que además, incluso en esta compra de vacunas, que además yo diría, ¿por qué nos lo puso una? En tantas cosas, creo que sí estamos en un momento en el que ya nos dimos cuenta de que aquellos quienes pensaban que a estas esferas no las iban a tocar, ya se dieron cuenta de que sí. Sí los están tocando y no le están pasando nada bien. Y es que creo que, decías ya para concluir de mi parte, pues justo ha tocado todas las esferas, ha tocado todos los estratos sociales, y creo que lo podemos complementar con el dato que da el Inegi acerca de las muertes y de cómo son distintas el número de muertes que otorga el Inegi con el número de muertes que reporta el gobierno por prácticamente 40, 50 mil muertos, lo que quiere decir. Y a ver, el Inegi es una entidad sumamente importante, independiente, autónoma, y me parece que sí hay que tomar también nota de que algo pasó. El gobierno nos estuvo engañando con sus datos. Siempre lo supimos. O siempre, exacto, hubo una serie de omisiones alrededor del registro de muertos, pero lo que nos da el Inegi nos habla de que al momento, porque su corte es en agosto, al momento podríamos traer en vez de 150 mil muertos, alrededor de 230 mil o 250 mil muertes contadas por el Inegi, lo que quiere decir que la gente alrededor y las familias son los que dan los datos. Así es, porque esto lo hacen a partir de las actas de defunción y todo este rollo, sin contar todo el retraso que hay en estas actas de defunción que se han retrasado incluso hasta un mes. O sea, la verdad es que esto está de cabeza. Yo sé que el planeta está de cabeza, pero hay lugares como Taiwán, como Alemania, como otras naciones en donde han sabido, si bien nosotros somos una nación ya de 124 millones, 124, acaba de decir el Inegi, bueno, pues también tendríamos o deberíamos haber hecho algo desde el inicio para controlarlo. Sabemos que todavía no se cura, pero sí por lo menos para controlarlo. Y la pandemia no se ha aplanado, no vamos en descenso, estamos yo creo que en el peor momento y a ver qué nos depara los siguientes días. Oye, y pues justamente, y ahora todo tiene que ver con esto, porque pues es un tema de temas, tratábamos siempre de traer otros aquí a la plática, pero es esto de las vacunas, ¿no? Y de, creo que esto es alrededor de esta vacuna rusa Sputnik y todo el entorno, de que si no es Pfizer, de que si no es Sputnik, que si... Pues es que tenemos Pfizer, Sputnik, AstraZeneca, no me acuerdo cuáles otras, pero bueno, pues las tenemos ahí, que creo que hasta ahorita la única que se ha aplicado es la de Pfizer, ¿no? Al personal médico y ya entiendo a todas las personas adultas mayores, pero lo que sí es que causó mucho ruido el que hayan adquirido esta vacuna rusa, porque en realidad es una vacuna que no está registrada, certificada o aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Nadie sabe, o sea, científicamente lo han dicho, yo no soy científica, pues, pero han dicho que ni siquiera saben cómo se elaboró, ¿no? Ni siquiera han concluido la fase 3 de esta vacuna y México ya la compró. Cuando el subsecretario Hugo López-Gatell en algún momento dijo que no se podía, por obvias razones, así lo decía él, adquirir una vacuna si no había concluido de manera exitosa la fase 3, la vacuna que se tuviera que ingresar al país. Y bueno, pues Sputnik, pareciera que, de nuevo, es como otro de los momentos políticos en este país para poder salvar a los mexicanos, porque es la única manera en la que yo veo que puedan adquirir 20 vacunas de algo que ni siquiera está aprobado, no está certificado, hay muchas dudas. Dime, ¿tú te aplicarías la rusa? Pues no, la vacuna rusa yo creo que no. Aquí el tema es justamente las incongruencias que tiene el propio gobierno, porque lo que dices, el subsecretario López-Gatell había dicho en su momento que no se podría aplicar una vacuna que no tuviera los resultados ya aprobados, esta fase 3, que justamente se refería a la vacuna Sputnik. Y por otro lado, pues me parece que en esta incapacidad del gobierno de poder adquirir el número de vacunas que necesita como nación, bueno, pues acuden a esta vacuna rusa, el presidente López Obrador habla con su homónimo, el presidente Vladimir Putin, pero sí hay una auténtica incógnita alrededor de ella con sustento, porque por ahí en redes sociales dicen, ay, bueno, pues cómo no van a confiar en los rusos o si fueron científicos importantes. A ver, estamos hablando de algo en particular que a nivel mundial y el que rige esto, la Organización Mundial de la Salud, no ha dado el visto bueno. Entonces, bueno, evidentemente estamos hablando de algo que puede ser perjudicial incluso para los que se le apliquen y en este caso, pues para toda la gente que vive en nuestro país y que le toque esa vacuna. Entonces, creo que sí no es cosa menor. Me parece que por ahí entró el debate de Angela Merkel ayer que iba a tratar de ver si entraba a esta fase 3, esta discusión a la fase 3, pero no está respaldando la vacuna. Yo creo que ella también quiere esclarecer de si sí la vacuna es aplicable o no y en estos momentos no es aplicable y aún así México la compra. Así es, eso es lo lamentable. A ver, porque ahorita estaba pensando, ahora que hablabas, es tenemos Pfizer, AstraZeneca y la China, ¿no? También está por entrar y la rusa. Cuando aplican las vacunas, bueno, no sé el personal médico, yo creo que ellos sí deben saberlo, pero bueno, por ejemplo, las personas adultas mayores ¿sabrán qué vacuna les están aplicando? No, yo creo que no. O sea, tampoco lo están diciendo. Entonces, pueden aplicar una vacuna que ni siquiera ha concluido su fase 3, solamente porque también el subsecretario a cargo de la COFEPRIS, ahora, Hugo López-Gatell, será el responsable de dar este registro para que entre a México, ¿no? Entonces, pues hermanos, ¿de quién estamos, ¿no? Porque, pues básicamente ahora van a ser 20 millones de vacunas rusas. Ahora, también hay que decirlo, Héctor, hablamos de millones y millones de vacunas. Somos 126, va, no cuentan a los niños, ¿no? Estamos hablando de los adultos de 50 para arriba, ¿no? Y todo el personal médico. ¿Qué te gusta? ¿Cuántas vacunas se han puesto hasta ahorita? Menos de un millón de vacunas. No, 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 o sea, nada. Entonces, es hablar de números, es seguir engañando a la gente y seguir mintiendo con estos números que de nada sirve en este momento confundir más a la gente porque la gente dice, ah, pues ya llegaron las vacunas. No, no te van a vacunar. O sea, y es más, si tienes 20 ni te van a tocar. Entonces, yo sí creo que no hay que seguir mintiéndole a la gente, Sí, creo que siguen utilizando esta forma tramposa de comunicar, ¿no? De ir, ¿te acuerdas el show que fueron alrededor del avión que llegó, me parece, con 2 mil vacunas y lo quisieron vender incluso inflando la conversación en Twitter de que es que nos da esperanza como mexicanos. A ver, estamos viendo y está documentado, me parece que lo sacó el New York Times, de cuánto tardaría México a este ritmo porque son 3 años y medio. Es una barbaridad. También sabemos que no hay suficientes vacunas, pero aún así, al menos no se ve en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, cómo va a ser nuestro país para poder vacunar a toda la gente. Está terrible y peor aún, ahora dicen, la nueva cepa porque también ya saben que uno se informa y lee y todo más, pero a los niños y a las niñas les está pegando también el COVID y no están contemplados en la estrategia de vacunación. Entonces, hay un despapalle en este país con lo que tiene que ver con la vacunación. Pues hoy hay muchas noticias alrededor de esto, no queda más que cuidarnos, Sofía, la verdad es que no hay nada tan alentador en estos momentos que decir, más allá de que fue una ventana y una luz el tema de las vacunas, pero pues a seguirnos cuidando, Sofía. Sí, pero bueno, pues difícil, esa luz está muy lejana todavía, así que no hay que comprarla, hay que ver nuestra realidad que es completamente distinta a la de los demás. Completamente. Pues bueno, pues muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias, Sofía. Perdón por el martillo, pero siguen trabajando. Se equivocan.